Alarmante noticia, tras las amenazas de China, Estados Unidos le advirtió. El secretario de Estado estadounidense, y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se dieron un apretón de manos en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no respondieron a preguntas de los medios de comunicación cuando se sentaron a conversar. Mis amigos díganme en los comentarios qué opinas de que, el secretario de Estado Antony Blinken se reuniera con el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi como parte de la los esfuerzos continuos de Washington por mantener líneas de comunicación abiertas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, la necesidad de paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Amigos, Blinken enfatizó que preservar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán es fundamental para la seguridad y la prosperidad regional y mundial, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Altos diplomáticos de Estados Unidos y China iniciaron este viernes una reunión en un ambiente de alta tensión tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la promesa explícita del presidente estadounidense, Joe Biden, de defender la isla reclamada por China. La declaración de Biden es el último caso en el que parece ir más allá de la antigua política estadounidense de ambigüedad estratégica, que no deja claro si Washington respondería militarmente a una incursión a Taiwán. Sus comentarios fueron también los más explícitos hasta la fecha sobre el compromiso de tropas estadounidenses para defender la isla, aunque la Casa Blanca insistió en que su política sobre Taiwán no había cambiado. En una conversación telefónica con Biden en julio, el líder chino Xi Jinping advirtió sobre Taiwán, diciendo que los que juegan con fuego perecerán por él. Tras la visita solidaria de Pelosi a Taipei a principios del mes pasado, China desplegó decenas de aviones cerca de la isla. En un discurso pronunciado en el Centro de Estudios hacia Society de Nueva York, Wang dijo que la cuestión de Taiwán se estaba convirtiendo en el mayor riesgo en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja mal, es muy probable que devasten nuestros lazos bilaterales, dijo Wang, según una transcripción de la Embajada de China en Washington. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.